El Capitán Pirata Me temo que no tenemos oro, viejo Esto es un barco de leprosos ¿Ves? Todo Capitán tiene una tribulación ¡Cierra a la vista! Perdón Algunos sois más feos que un pepino de mar Algunos parecéis más bien una silla o un perchero que un pirata Y algunos solo sois peces con sombrero ¡Quizad la bandera! ¡La estándar señal o la siniestra! ¡La extra siniestra! ¡Que les tiemblen hasta las entrañas! Tenemos un problemilla con los piratas, majestad ¡Yo odio a los piratas! Nos reímos ante el peligro Yo no A mí no me gusta nada el peligro ¿Un pirata de verdad? Evidentemente ¿Podemos llegar? Sí, pero por desgracia hay un monstruo marino en el camino Yo creo que solo los ponen en los mapas como adorno No me diga A ver, se lo dije Piratas en 3D ¡Ajá! Soy el capitán pirata y... ¡Morco fantasma! ¡Ajá! ¡Morco fantasma! ¡Morco fantasma!